¿Qué tal? Feliz juega, les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con las noticias. El gobierno de México exacerba los flujos migratorios desde Centroamérica, dado que es incapaz de frenarlos o simplemente no tiene la voluntad de hacerlo, señaló la Casa Blanca en una carta al Capitolio solicitando fondos de emergencia para hacer frente al fenómeno. Al solicitar más de 4.500 millones de dólares para atender la llegada de decenas de miles de familias y menores no acompañados desde Centroamérica, la administración de Donald Trump también aseguró que la situación es más urgente dada la velocidad con la que los migrantes transitan por México. Y en más información, agentes de la Policía Federal aseguraron una pipa que transportaba 31.000 litros de hidrocarburos de procedencia no lícita, así como un tractocamión usado para el arrastre y al chofer que conducía la unidad. El aseguramiento fue producto de la intervención de elementos de la Policía Federal, División de Seguridad Regional, quienes realizaban patrullajes de vigilancia y división del delito en carreteras Tamaul y Peques. Y en noticias locales, tres hombres que tripulaban un vehículo con reporte de robo fueron perseguidos y alcanzados por elementos de la Policía Estatal, que al repeler el ataque a balazos lograron arrestar los heridos. La persecución que dio inicio en la colonia Los Cavazos se extendió por la ampliación Rodríguez y Doctores culminando frente al cuartel de bomberos. Los heridos fueron trasladados al hospital mientras que el vehículo fue enviado al corralón municipal, donde estará mientras concluyen las investigaciones. Y en el mundo de los deportes, anoche los rayados de Monterrey conquistaron su cuarta liga de campeones de la CONCACAF, pese a empatar 1-1, pero ganar 2-1 en el global a los Tigres, que marcan ya su tercera final perdida en esta justa. Esto fue el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.